Como lo acaban de escuchar, hoy con una aprobación de una modificación al presupuesto a favor de 57 millones de pesos, creo que son muy buenas noticias para Santiago, ya que esa cantidad de dinero no venía proyectada cuando terminamos el año anterior, cuando proyectamos el presupuesto este año, ha sido una labor intensa de gestoría, afortunadamente hemos encontrado eco en las autoridades estatales y federales, y bueno, nos indica que hay que seguir tocando puertas para que al municipio le vaya bien. La mayoría se está aplicando en obra pública, hay programas sociales, programas de regeneración y rehabilitación del tejido, pero la mayoría está destinado a obra pública, ustedes lo pueden ver, hoy estamos activos en el programa Acciones que dejan huella, pero a la par, cosas que quizás no se pueden ver a diario, estamos trabajando en el programa de bacheo, estamos rehabilitando espacios públicos, en mantenimiento de otros tantos, es decir, hay una dinámica importante en obra en Santiago y gracias a que nos han estado apoyando muchísimo nuestros rubros, podemos decir que viene otro buen año para Santiago. Gracias. 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 Gracias.